Este fin de semana, en dependencia del Complejo Deportivo de Ragüe Alto, se realizará la actividad CrossFit Desafío Ilegales, organizada por el gimnasio Ilegales Box, y donde 150 deportistas de todo el país ya se han inscrito para participar de diversas pruebas CrossFit en un evento que se realizará este sábado 19 y domingo 20 de febrero. Así lo señaló Roberto Gómez, fundador de Ilegales Box, quien expresó que por primera vez se realizarán las pruebas en un recinto amplio, como el Complejo Deportivo de Ragüe Alto, que cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución de diversas pruebas, agradeciendo de paso al municipio ozónino por facilitar este recinto deportivo. Claro, mira, tenemos un desafío que llamamos una competencia, que lo llamamos desafío Ilegales Box, es una competencia de CrossFit orientada a todas las personas que se dedican a practicarlo como tal. Entonces, tenemos gente que viaja de todo Chile, gente de Santiago, de la quinta región, mucha gente de la novena región, de la cercanía también, y bueno, se viene grande, o sea, vamos a hacer una competencia amplia, por primera vez aquí nosotros nos vamos a realizarlo en un complejo deportivo grande, vamos a utilizar una cancha de fútbol, vamos a utilizar piscina, vamos a hacer nado, un gimnasio, y bueno, vamos a sacarle mayor provecho como tal al Complejo Deportivo Ragüe Alto, que es el que nos facilitó la municipalidad. Gómez señaló que al ser una cantidad importante de deportistas, existirán estrictas medidas de seguridad en materia sanitaria, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, para evitar contagios por COVID-19, donde en las competencias de la mañana, será permitido la entrada de un participante junto a uno de los deportistas. Lamentablemente, durante la mañana no podemos recibir visitas, ya que el aforo del gimnasio, el complejo como tal, es de 200 personas y tenemos 100 atletas. Entonces, lo que definimos para la jornada M, es asignarle que cada atleta pueda llevar un invitado. Así ordenamos de mejor manera y permitimos que también cada persona lleve a un familiar o algún pariente que lo pretenda ir a ver. Entonces, para la tarde sí, podemos recibir público, ya que tenemos 50 o 60 atletas más, y ahí podemos permitir quizás unos 50 o 100 personas de público. Así que se permitiría que entre gente externa, lógicamente que cumpla con las medidas sanitarias, usa mascarilla, con su paso de movilidad al día. Finalmente, Roberto Gómez explicó que el CrossFit son ejercicios de alta intensidad que desarrollan los deportistas en esta oportunidad, donde de paso invitó a la comunidad a ser parte también de este importante evento deportivo. Bueno, el CrossFit son ejercicios de alta intensidad, que a veces se pueden realizar en intervalos, involucran muchos movimientos, ejercicios amplios que involucran un gran rango muscular. A diferencia de los gimnasios más convencionales. Entonces, aquí se puede hacer de todo. Se supone que el CrossFitero como tal debe ser una persona apta para cualquier ejercicio deportivo. Correr, nadar, saltar, lo que sea, levantar pesos y eso. Eso es como tal el CrossFit. Y bueno, llevamos ya un año en el gimnasio. Lógicamente, respetando las medidas, partimos poquito, ahora vamos aumentando en la medida de que las fases la permiten. Y eso es como tal. Entonces, dejamos a todo el mundo invitado que vaya a conocerlo, que ya se atreven. Ha llegado mucha gente nueva, mucha gente que nunca ha hecho deporte o que está mucho tiempo parado por culpa de la pandemia. Así que dejamos a todo el mundo invitado que asista al desafío Ilegales Box. Las actividades deportivas se desarrollarán este sábado y domingo en dos jornadas cada día con estrictas medidas sanitarias para la seguridad de los atletas que van a participar, como también para quienes lleguen hasta el Complejo Deportivo de Ragoé Alto.